No olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno pues hoy vengo con un haul de Copics Tengo una pequeña colección de Copics Y bueno pues les voy a estar mostrando Es más bien como un haul, pero es un haul colectivo Porque no compré todo esto el mismo día Todo, de hecho la barra en oferta Que el 50%, que el 40% Y así diferentes promociones En Amazon o en Michaels y en diferentes tiendas Todo esto lo fui comprando en un par de meses No fue como que todo fue el mismo día Ni nada por el estilo Así que bueno, sin más ni más Pues les voy a estar mostrando todo No voy a estar haciendo swatches Porque tengo videos de todo esto por separado Así que en la misma información encontrarán los links Si quieren ver exactamente que viene Simplemente voy a irme rápido así por los colores Y que traen cada cosa Así que pues empecemos Ok Y bueno voy a empezar por esto Que de, como les digo, la cantidad de información Van a encontrar links a todos los videos de esto Pero bueno, este es el Doodle Pack Turquoise Este si no me equivoco me costó 13 dólares en Amazon En el precio normal es como de 20 dólares Y bueno, este paquete contiene dos marcadores Es Copic Y trae también un delineador Copic Multiliner Y trae una pluma de brillo Y este si es el paquete de Doodle Turquesa O ese es en tonos de orquesta Y aquí dice Trae el BG10, BG13 As You Speak a Glitter Pen Turquoise Trae el Copic White Eyeliner En Grease Eso si Eso es lo que trae este paquete También compré un segundo paquete de ese mismo Y ese trae el BB00, BB04 Trae también el As You Speak a Glitter Pen Pink En Rosa Y trae el Copic Multiliner En color vino So si Este es este paquete Este igual me costó Alrededor de 13 a 14 dólares En Amazon Y este es el paquete duro en morado Trae dos marcadores Xiao La pluma Multiliner Y la pluma de brillo en gel También compré los Copic Broad Knit Pens Y compré un segundo paquete Que son de diferentes tamaños Ancha Y esos son de puntilla fina El paquete de este ya lo tiré Por eso es que lo ven así sueltos Pero le ven en un paquete así parecido Nada más Este decía que eran De puntilla en gel Estos son todos Como tipo Plumas de alineadores Y son de diferentes tamaños Simplemente Estos son estas Que es la 0.03 0.3 0.1 Y la 0.5 Y en estas Vienen La 0.5 La 0.8 La B S V chica V M V Mediana Entonces es de brocha mediana Y brocha chica Entonces sí Son estos dos Y estos igual Estos cuestan Como 20 dólares cada uno Pero yo los encontré En oferta En 10 dólares cada uno Así que bueno Básicamente compré uno Y el otro me salió gratis Pero no los compré el mismo día Solo los compré Primero estos Y después en otra ocasión Regresé y compré Esos otros De hecho Uno los compré en Hobby Lobby Y los otros fue en Michaels Pero también se pueden encontrar En Amazon Y el siguiente fue este Que son los Copic Xiao Y estos son los El set primario Que vienen El rojo El amarillo El naranja Verde Azul Y el morado Son estos Y bueno Los colores Que les ponen ellos Vienen siendo El R37 El rojo Y R04 El naranja El Y15 Amarillo G07 Verde B29 El azul Y B08 El morado Estos son los colores Clásicos Igual en la cajita Información Encuentran El link De los swatches Y de algún dibujo Que he hecho Con estos Ok Ahora vamos con estos Que estos vienen siendo Los Copic Sketch Y estos son Los colores Naturales Esenciales Que vienen siendo Colores Como tonalidades Naturales Colores tierra Este viene siendo El B41 En azul Muy claro B45 Más oscuro E34 Es un como Cafecito claro Y el E39 Es un cafecito Más oscuro Igual Este trae un verde Más claro Y un verde Más oscuro Que son El YG13 Y el YG17 YG17 Son estos Igual en la cajita Información Encuentran el link Para esos Y estos Estos me encantaron Estos fueron Los que más me gustaron Y que más Quería Porque son tonalidades Piel Aquí lo dice Tonalidades piel Los skin tones Y estos igual Son Copic Sketch Estos Y estos Normalmente Están como Alrededor De Ya no les dije Pero Están alrededor De 55 dólares Estos me salieron En 22 dólares Me parece En Amazon Y estos otros Me salieron En 25 Porque nos agarraron El 50% En Michaels Este es el E00 E11 E13 E15 E18 Y R20 Estos son tonalidades Bien Y bueno Ahora vamos con Los individuales Que compré Que también va a haber Un video de eso Si quieren ver los swatches Este es el Blender Este nada más Es un mezclador Así es este Y bueno Compré De estos Compré El Blender En este tipo En tipo Sketch Y estos Que son en Sketch A Copic Sketch Compré El Y02 Y02 Canary Yellow Amarillo Canario El RB04 Shock Pink El R83 Rose Mist El VG18 Teal Blue Es este Y El YR07 Cadiam Orange Eso es este Esto es para todos Que compré En tonos Bueno En este tipo Sketch Copic Sketch Y los que compré En Copic Xiao Fueron estos Que viene siendo El 100 En negro Compré también El Lipstick Natural Labios Naturales E04 E04 El Cool Grey Gris Fresco Número 5 C5 El Cashew Es un café Muy oscuro Que me encantó Y es el E79 Cashew Y el Y el último Y el último De esos Fue este Que viene siendo El Cardenal Y este es un rojo Muy intenso Que es el R5 Y bueno Lo último Son dos de estos Que les voy a mostrar Solamente uno Porque son exactamente Lo mismo Como verán Y estos Vienen siendo Cases Para meter Los Marcadores Voy a abrir Uno Para que lo vean Y estos Este Se llama así Este es para 24 marcadores Y este Lo compré También En Michaels Esto de hecho Lo agarré En 13 dólares Una cosa así O a lo mejor Costaban 26 dólares Creo que 26 dólares Recuerda que pagué Como 13 dólares Por cada uno Entonces básicamente Compré uno Y el otro gratis Porque Quise comprar los dos Y estos Lo padre Es que los puedes Amoldear A que se sienten Entonces bueno Estos Los puedes llevar Contigo así O lo puedes abrir Y como trae velcro En los lados Lo puedes acomodar A que queden así De esta manera Entonces ya puedes Poner tú Tus marcadores Así Y ya vas metiendo Todos los marcadores Y este es Pues un organizador Entonces este Lo puedes poner así Sobre un escritorio O algo Tiene para poner Los diferentes Marcadores De hecho Tiene de los dos lados Acá también Tiene un área Donde ponerlos Trae 12 de cada lado Los puedes poner Todos así Los puedes poner Sobre un escritorio O los puedes Doblar Y simplemente Llevarlos contigo De esta manera Entonces me hizo Muy padre Estos Estos Paquetes Y Estos son Con una bolsita Acá atrás De zipper Para poner cosas Puedes poner Inclusive Vamos a decir Por ejemplo Estos O alguna regla Cualquier cosa Y pues sí Están muy padres Se me hicieron Muy muy padres La verdad Me gustaron mucho Y pues les digo Estos los encontré Estos no los he visto En Amazon Pero estos Si los pude encontrar En Michaels Y les digo Que me costó 13 dólares Pero en realidad Porque lo compré A la mitad Creo que eran de 26 dólares Entonces Pero sí Está muy padre Y listo Mis amigos Este fue Mi haul Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Como les digo Todo esto No lo compré El mismo día Lo compré En diferentes ocasiones Este fue más bien Un haul colectivo Que poco a poco He ido coleccionando Y bueno Estas cosas Si quieren ver Como vamos a ir Por ejemplo Como pinta esto O como pintan eso Y así Pueden En la caja de información Dejaré los diferentes links Para los diferentes Paquetes Para que vean Los swatches Y como pintan Y un poquito más Sobre cada uno De los productos Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos